Hoy hablaremos de la muerte Y la primera pregunta es ¿Qué es la muerte? ¿Cómo el ser humano ha definido durante toda su historia qué es la muerte? El acontecimiento quizás más importante después del nacimiento en la vida de un ser humano Por definición, es la incapacidad del cuerpo de un ser vivo de mantener la estabilidad causando la incapacidad de usar energía para mantener el organismo vivo Quiere decir que todos los seres humanos tenemos una cierta tendencia a la inestabilidad porque la muerte es inestabilidad, entonces todos tendemos a ser inestables en algún momento de nuestra existencia Así sea cuando ésta deje de estar Y al final todo se reduce entonces al largo, corto, mediano periodo de tiempo que hay entre la hora en el que estamos vivos yo haciendo este video y usted viéndolo desde este preciso instante en el que los dos estamos vivos hasta el momento en el que ya no estemos vivos, hasta que la inestabilidad llegue y muramos Todo se reduce a eso ¿Y a son de qué tanta filosofía? Pues miren este video, este señor estaba sencillito, tranquilito, dando una entrevista cuando dijo que Gracias a Dios de que se necesita Y se murió, así, de un infarto fulminante, se acabó, ya, cuchú, ya Y me puse a pensar, hace algunos días me dieron por primera vez en mi vida anestesia general Y sentí por primera vez la nada Mi cuerpo perdió total preocupación por morir en ese instante, no pensaba, no soñaba, no había nada Era la nada, literal por horas Fui nada En ese momento cuando te dan anestesia general, el miedo a morir desaparece Porque sabes que cuando estás cerrando los ojos puede ser la última imagen que veas del mundo Porque no sabes si vas a despertar Porque si te aplican anestesia general, porque te van a hacer algo Y entonces ver el video de este hombre me hizo recordar ese sentimiento de la nada Y me hizo pensar que a veces como que nos morimos más bien en vida Sufriendo y padeciendo de un dolor intenso por preocuparnos por cosas del mañana O por cosas que están pasando pero que no podemos hacer nada para cambiar No volver a ver un ser querido O no tener que comer el día de mañana O preocuparnos por lo que será de nuestra apariencia física después Ese dolor que sentimos todos los días y que padecemos por diferentes razones, motivos y causas Que están totalmente justificadas, valga la aclaración Es un dolor que siento que es una muerte en vida Eso si es una muerte en vida Y resulta ser que ese dolor resulta ser más trágico que la muerte misma Porque yo veo muertes como la de este señor O como cuando me aplicaron la anestesia Que uno se va y es tranquilamente Sin preocupaciones, sin nada, sin dolor Sin nada Y en resumen, para mí Existen muertes tranquilas como la de este señor O como de las personas que aplican anestesia y se mueren en una cirugía Que son tranquilas, que son pacíficas Que son la nada Donde simplemente Mente Te apagas y no vuelves Mente 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 Mente